¡Buenos días gente! Soy Carlos García, bienvenidos una vez más al DiviBlog, el espacio en el que dibujo mientras hablo sobre algún tema que no tiene por qué estar relacionado. Esta vez es a permitirme una vez más que dibuje por dibujar cualquier cosa, bocetos, así sin centrarme en nada concreto. No me apetece centrar mucha atención en algo porque me tiro todos los días ahora con el Intover dibujando algo. Y el tema en concreto, como siempre, es como un boceto más, porque solamente doy mi opinión intentando no sentar las bases de nada y simplemente pues dándome opinión. Y el tema en concreto surge una pregunta que soltó al aire, bueno, soltó al Facebook un compañero dibujante, creo que en este caso dibujante de cómic si no me equivoco, que decía en qué momento dejamos de dibujar para los lectores y empezamos a dibujar para los dibujantes. O algo así era la pregunta. Bien, pues eso me encadena, me trae recuerdos de un tema constante en el mundo del cómic, cómic, el manga, el teoreo, como queráis llamar, en España, que es la falta de lectores, que parece ser, por lo que decía este compañero, que se va acuciando con los años. No va a menos. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues ahí es donde yo advierto mi opinión, porque ni siquiera podemos, no sé si podemos decir que lo que decía él es cierto, si eso va ahora a más o era algo que viene dándose de mucho antes. Yo creo que es algo que lleva dándose de hace tiempo. Puede que se haya, puede que haya empeorado con el pasado dos años. Pero bueno, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Voy a pasar a contar lo que yo creo que pasa en el mundo del cómic en general. Vamos a poneros un poco en perspectiva, ¿no? En el contexto, al menos en el contexto español, siempre y cuando de la perspectiva que yo puedo dar. Que tampoco es que sea muy grande, pero bueno, voy a intentar daros mi opinión, que para algo es un mismo loco. Si queréis dar vuestra opinión, tenéis la caja de comentarios, las redes sociales y bla, 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 pero eso ya lo digo al final. Bueno, ¿qué es lo que pasa en esta cultura española? Yo no sé, si habéis dado cuenta, yo sí, el tema de que, como yo lo percibo, en España nunca ha habido una gran cultura por el cómic, ¿vale? Tuvimos nuestra época dorada con el tebeo, al menos, no sé si sigue habiendo el tebeo ahora, supongo que sí. Pero sí en nuestra época, en mi época, la época de los 80 a los 90, sí había más afición por el tebeo. Pero todo español, ¿no? Pero siempre, el problema del tebeo y del cómic en España es que se ha asociado siempre a la población infantil, ¿no? A un lectorio infantil, poco maduro, así, ¿no? Que no... Siempre se ha asociado, sobre todo, también los dibujos alianos, todos, todos los dibujos a un público infantil. Y yo creo que es un error, un error cultural nuestro, ¿no? En España, que siempre lo ha querido ver así, no es así, en verdad. O sea, tenemos otras culturas como en la francesa, la japonesa y la... Bueno, voy a decir la americana, pero la americana no sé tampoco yo si no lo vean tan bien, soy infantil. En la que se ve, eso desde más puntos de vista, porque tenemos cómics de muchos tipos, ¿eh? Hay cómics para gente más adulta y no me refiero a los cómics eróticos. Que también se merece un respeto, pero me refiero a con contenido más adulto, más político. He visto cómics de candidatos a elecciones en América y en Francia que no los iba a entender un crío. Pero bueno, para hacerlo más accesible al público, ¿no? El cómic es un medio de comunicación, un medio para expresar cosas y puede servir para eso. Pero me estoy guiando del tema otra vez, mejor dicho, como siempre. Y quería ir a lo del público. Bueno, pues el tema es que fue siempre asociado a un público infantil. Un público juvenil, en todo caso. Nunca a un público adulto. Y es siempre como que la gente que leía cómics en público, pues no era habitual que leía cómics en público. Eso no pasa en Japón. En Japón, bueno, estoy hablando también un poco en aquel entonces, en Japón, la gente compraba unos tacos así de gordos. Las revistas, la Sonen, la Yam, son las mismas. Varias revistas, ¿no? Que llenas de manga por todos lados y que las leían en el metro y las tiraban a la basura. Los que no tenían una fan coleccionista, claro. Porque eran como un periódico. Entonces, ¿a dónde quieres alargarlo? Bueno, pues creo que es una cultura en la que se aprecia más el cómic en manga, el dibujo con una historia impresa. Ostras, puede que eso ya no sea tan así. Y creo que lo que decía el compañero quizás es que se está viendo menos participación en editoriales y en eventos relacionados con el cómic en manga. O sea, hay menos lectores. ¿A qué se deberá esto? No voy a hacer un análisis exacto porque no lo tengo. Yo creo quizás porque vivimos una cultura más de la inmediatez. Una cultura más de las cosas rápidas. Una cultura más en la que tendemos a buscar cosas que no nos quiten mucho tiempo. Uno no ve un libro, que se ve la película. Uno no ve un manga, que se ve el anime. Y también me quiero referir, que con el manga parece que estoy escribiendo a los demás, pero también me quiero referir a otros cómics, ¿no? Si los otros cómics tuvieran dibujos animados, seguramente los verían más por dibujos animados. Y a lo mejor le comprarían al manga al chaval y eso. No sé, quizás... Bueno, de hecho hay cómics sobre obra de aventuras, por ejemplo. Uy, qué churro me está saliendo esto. Recuerda que solamente estoy haciendo bocetos por hacer y hablando a la vez mientras intento reflexionar sobre algo serio. Porque a mí este mundo me toca, ¿vale? No he hecho nada... Bueno, sí, he hecho dos cómics de pequeño y fue una ilusión que a mí hace de pequeño... Me ilusionaba el poder crear un cómic y tal, es algo que hoy en día ya no tengo interés porque creo que no sería capaz de hacer algo con lo que yo estuviera satisfecho a nivel del cómic. Bueno, eso, no sé. A menos al día de hoy. Pero... Como me va diciendo... Esto pasaba... Pasaba antes. Yo recuerdo cuando montaba eventos relacionados con el tema que... La gente no... La gente veía el anime, pero había muy poca gente que leía los mangas. No era común. Mucho menos comprarlos, si se lo podían hacer mirar de manera pirata, ¿no? Y... Y ese entonces... El cómic ya español estaba en cierto declive. Vamos a decirlo así porque... Venía el gigante oriental a devorarlos a todos. No creo que se lo pueda echar la culpa del éxito del manga o del fracaso del cómic español al éxito del manga. El manga tiene su éxito por lo que lo tiene. ¿Podemos hablar de eso ahora? Sí. ¿Por qué no? Vamos a hablar de eso ahora. El manga tiene un éxito tremendo por una razón muy importante. Y es que... Es una producción en cadena. No es un producto... Super mimado. No quiero decir que los dibujos no sean buenos. Los mangakas... Tienden a ser... Muy meticulosos. Sobre todo el manga que viene aquí a España suele ser bueno. Y puedes ver... Dibujos muy chulos y todo el rollo. Pero están produciendo en blanco y negro. Y miran todo el tema del color. Y... Y su... Y su forma de... De construir las viñetas y todo siempre tiende a... A una mayor producción. Y eso es porque esa gente... Tendrían... Un cómic de 18 páginas. 20 páginas o algo así. Que luego van las revistas, ¿no? En una semana. Aquí en España. No sé si también se las iguales en América y en Francia. Se hace a color. Y un cómic de un manga. En un formato más grande. Pero de 20 páginas también. Tarda hace ese mínimo un mes. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que a lo mejor los... Nosotros deberíamos haber... Lo deberíamos... Haber producido... Ese tipo de manga en cadena, ¿sí? ¿Que deberíamos un poco sacrificar el color? ¿Sacrificar el... El arte por eso? No. No quiero decir eso para nada. Sí quiero decir que debemos ver... Las ventajas de por qué unas cosas se producen mejor. Y se producen... O se producen... Bueno, no mejor. Se producen de una manera u otra. ¿Y por qué tienen ese éxito? Tú intentas hacer un... Es muy agónico el... El comprarte un cómic... Que te lees en... Media hora. Una hora. O lo puedes disfrutar luego con el tiempo, ¿no? Porque es así. Son bonitos los... Los que se hacen aquí, ¿no? Pero... En Francia y todo. Pero... Pero ya está. Hasta dentro de un mes no podrás volver a verlo. Es un... Ah. El Japón, sin embargo... Compras una revista de un taco así de gordo. Ciente y pico páginas. A la semana. Con cada... Y que tienen 20 páginas... 20 páginas, 20 páginas, 20 páginas, 20 páginas... 20 páginas de varias historias. Es como es... Es como los cómics del TVO gordo ese que teníamos antes. De la tapadura. Pero a mí me va teniendo Tepaulanda, claro. Y es una cara. Y eso a la semana siguiente puedes pillarte otro. No se te va el hype. No desapareces historias en una nube. Y no vuelves a saber nada de ello. Eso es uno de los problemas por los que no tuvo tanto éxito... El... El cómic aquí. Porque no hay una continuidad... En una cultura en la que cada vez pide más velocidad a las cosas. Una continuidad de... De eso. Yo creo que afecta. Y... También... Falta una mayor colaboración de las editoriales en esos temas. Debería ser... Buscar algo más así. Una revista potente. Una revista potente con un montón de dibujantes que se pudiera vender a buen precio. Claro, si no tuviera color sería más barata, ¿verdad? Es otra cosa que tienen los japoneses. Que pueden hacer las cosas más baratas porque recién en el color usan nada más que blanco y negro. Las tramas de blanco y negro y punto. Pum, 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 pum. Y ya está. Eh... ¿Solamente por hacer así va mejor la cosa? No. Porque podemos hablar, por ejemplo, del cómic de The Walking Dead. Que... Es un dibujo pésimo. Por lo menos a mi gusto, ¿sabes? No voy a decir que... Oh, no. Te podría dibujar mejor o tal. Pero reconocedmelo. La historia de The Walking Dead. Que los que habéis visto en el puñetero dibujo. Eh... Va empeorando. Y después no sé si se irá mejorando. Yo me quedé creo que en la parte de... De los moteros, ¿no? No sé. Por ahí creo que era. Y la cosa era como... A más de que la historia como que adolece siempre de cara a lo mismo. Es que el dibujo era así. Era... Era malo. Y eran blanco y negro. Y tardaban un mes y siempre con retraso. Y eran lo mismo 20 páginas. Que lo comparas con Japón y dices tú, macho. Para avión, ¿qué haces? No sé dónde te agarras el mes. Falta de productividad. También hay que ver que los japoneses trabajan en estudio. Y un poco... Bueno. Muy duro. Es un estrés continuo. Apenas tendríamos para tener vida social. No digo de llegar a eso. Pero aprender un poco de... De ello no me vendría mal. No digo... Ya os digo. No digo de esclavizarnos y atarnos a una mesa hasta dibujar. Aunque algunos ya lo hacéis. Sin necesidad de tener esos plazos. Pero sí hablo de... De aprender un poco. Uf. Está dando aquí... Vamos allá. Hay que tener... Ojo crítico. Y saber qué hacemos bien. Y qué hacemos mal. Eso por parte de... De la producción... Se puede hablar, ¿no? En Japón cuando un manga va bien incluso sacan versiones en colores. O les permiten páginas en color y tal. Los mangas más chulos en las revistas tienen algunas páginas en color, ¿vale? Los que tienen más éxito. Pero como... Como decía, eso era antes. Yo creo que... O por lo que tengo entendido ya no... La producción ni siquiera en estos países donde... Es tan bollante el COVID. Tampoco es tan buena ya. ¿A qué se...? Uf. No se me hace horrible, por Dios. Pero ahora los dibujos que estoy haciendo hoy... Bueno, tampoco. Ya sabéis que en el dibujo no solo hacer grandes cosas. Grandes dibujos. Porque realmente pensar mientras dibujo... No es algo muy fácil. Pero bueno. Lo que voy diciendo. No creo que sea tan bollante ahora tampoco. Ni siquiera en los países en los que siempre ha sido... Siempre ha ido bien. ¿Por qué? Porque es la cultura de inmediatez. Es la cultura de todo. Rápido. La cultura de... De YouTube. Gente, reconozcámoslo. Yo hago vídeos demasiado largos. Y no paso de la hora. Y la gente no aguanta más de 15 minutos. Yo mismo a veces no aguanto más de 15 minutos. 5. Queremos las cosas rápido. Ahora lo que vende ya no es que una editorial te publique un montón de tiras de cómics de una cosa. No voy a reconocer que sí. Que hay cómics que lo petan. Pero reconozcámoslo también. No son muchos. Y como decía el compañero. Parece que solo dibujamos ya para los dibujantes. Parece ser que solamente los dibujantes... Y ya esto es una cosa que se hablaba en el artículo, me acuerdo yo hace tiempo, hace ya más de una década, de las convenciones en América en las que parece ser que solo iban dibujantes amateurs o gente con el sueño de llegar a ser dibujante a una vez, de Marvel o DC o este tema. Y llegaban allí y era eso, ¿no? Ya lo decía en esa época. No creo que sea un tema de ahora. Entonces tenemos más contacto con eso. Yo sigo pensando que hay gente que no... Que simplemente tienen afición por el TVO sin afán por... Por llegar a ser algún día dibujante. Un dibujante especial o... Bueno, sí. También recordad que... Bueno, nos voy a meter en otro fregado. Diferente. Lo que iba a deciros es... Va a haber lectores en medida en la que haya una buena distribución. En los pueblos no hay distribución. No vais a vender ni un puñetero cómic en las zonas rurales. Y es una pena porque... Es que no hay distribución en esas zonas. Es una pena. Y ahora la única manera de conseguir un cómic... Y creo que es lo que está revolucionando. Es lo que ha permitido que el cómic se mantenga en las zonas rurales y en varias zonas ya. Es la venta online. Y en tiendas como... Bueno, no me voy a hacer publicidad, pero no. Así. Ah, no me voy a hacer publicidad. Hay tiendas online en las que puedes comprar los cómics directamente. Y te ahorras el viaje. O sea, el viaje a una tienda de tu capital o de la provincia de al lado. Porque no lo venden en tu zona. Esa nación es de venta en tu localidad. Y tienes que ir a otro lado para mirar. Pero también es una pena porque... ¿Cómo puedo saber si un cómic me gusta? Un cómic desconocido, digo. Un cómic en el que no hayan hecho una reseña por YouTube o algo así. ¿Cómo puedo verlo? Si no es tocándolo, viéndolo bien. Porque... Vale, hay muchas tiendas que... Bueno, muchas. Hay algunas, muy pocas, que ponen páginas de muestras de sus cómics. Eso, por favor... Todas las tiendas online que estáis viendo esto que no lo tengáis, por favor, implementadlo. Porque es una mierda. Es que no te vas a comprar algo. Que solamente ves la portada. ¿Vale? Y que no has oído hablar de ello. Y ese sería importante eso. Y también está el tema de... Y perdonad que me vaya mucho. Porque cuando hablo por aquí, ya sabéis. Me voy mucho por la rama. Pero está el tema de que nunca apreciamos el arte de aquí. Mucho mangaka, mucho mangaka. No quiero decir nada contra ellos. Porque yo, coño, yo leo mangas. Y tengo mangas y todo ese tema. Y veo anime y todo eso, ¿vale? Pero no apreciamos lo nuestro. No, no... Mucha afición por Naruto y tal. Que al final y al cabo es... Yo no soy usted de tal, pero es siempre repetir lo mismo. Y no son nada originales. Aunque bueno. Para el público que está dedicado, que es un público más adolescente, pues... Tampoco es que hayan visto mucho más. Así que... Para ellos será algo nuevo. Pero... Quiero decir que... Que tenemos cosas... Tenemos guiones como... Como los guiones del Torres. Tenemos... Comics de la hostia que han triunfado en Francia como Black Sabbath. Tenemos... Tenemos históricos como Ibañez. Vale, ese es humor. ¿Queréis algo más de acción y tal? Quizás no tengamos tanta acción. O sí. O al menos no una acción modernizada, ¿no? Porque podemos hablar del Capitán Tron y tal. Pero no es una acción que hoy en día, pues... El tío ese del corte de pelo, o el Príncipe Valiente, pues... Pues a lo mejor no... No atrae tanto, ¿no? No es una acción que pueda impresionar. Quizás... Hacemos un comic... En el que no cabe ese tipo de... De acción. Quizás todo a color y... No lo sé. No sé, eso... No voy a... No voy a... No voy a dar una opinión sobre eso. Porque la verdad es que no... No sabría qué decir. Y... Y mira que hablo mucho. He mojado la problema porque últimamente estoy con el intro y ya os digo. Veo tinta por todos lados. El caso... Es que vemos... Vemos que... Pues que no se valora el producto español. Ya no solamente en el cómic, que es en muchas cosas. En el cine y tal. Bueno, en el cine cada vez se va descubriendo un poco más los talentos que hay. Es una pena que muchas veces tengamos que irnos al extranjero. Para que se nos valore. Para que se nos valore. Para que se valore incluso en nuestro propio... País. Entonces... ¿Qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos... Intentar ver más como que lo que hacemos es un producto y no una obra de arte? A mí eso no me importaría. Yo sé que hay gente que... Que le parece todo sacrilegio, ¿no? Que, ostras, tío. Precisa tardar mucho más tiempo y hacer una mega obra de arte, super artesana y tal. Tío, pero... Si eres conocido y tal... Genial. La gente te va a esperar para comprarlo. A mí no importa ser conocido, ¿no? Bueno, si eres conocido, mejor. Bueno, mentiras. Como mola eso, ¿no? Me bastaría con poder vivir de esto. Y si para vivir de esto tengo que convertir en un producto que la gente quiera... Pues lo haré. Si me lo ofrecen, claro, en el momento. Lo bueno que tiene el anonimato es que puedo hacer lo que me dé la gana. Bueno, que mientras no tenga... Un editorial, alguien que me diga nada, es que puedo hacer un poco lo que... Lo que me dé la gana dentro de las exigencias del cliente. Pues igual no puedo hacer lo que me dé la gana. Bueno, no sé. También depende de los clientes. A lo que íbamos. De todas maneras, yo no me dedico al cómic, me dedico a ilustración. Y la ilustración siempre es necesitada en todos los puntos. Aunque realmente la ilustración y el cómic están muy conectados. No debemos olvidar que en el cómic, en el TV o en el manga, a mi entender, es más importante que la calidad del dibujo. Es la historia que se quiere contar. Y en una ilustración también se puede contar la historia. Y de hecho es conveniente contar la historia en la composición, en detalles y tal. Pero pasa un poco más de largo, ¿no? Es... Lo tienes que hacer con el dibujo, al fin y al cabo. En el cómic yo he aprendido que... ¿Qué me importa? No importa, como decía antes, tener ese Walking Dead. A la gente le encanta por... La historia de cuentas, quizá por los zombies. Ahí tenemos también historiacas como Sandman, que son la hostia. Y yo cuando vi los primer TVO, realmente, no sé si alguno me va a criticar por esto, pero a mí el dibujo, o más bien quizá el color, me parecía algo como... What the fuck, estoy viendo aquí. Me esperaba algo mejor, porque había hablado también de ellos, pero bueno. Y tenemos a gente que es la leche, que a mí me encantan, ¿vale? Con dibujos... O al menos cuando empezaron los fatales como Cés Piñol, que tú ves el dibujo y dices tú... No es nada del otro mundo, tiene su estilo. Yo sí, es verdad, tiene su estilo y es muy identificado y, bueno, significativo, ¿no? Y te puede gustar, a mí me gusta. De hecho, tengo varios cómics ahí, y tengo hasta el recopilatorio de Cés Piñol. Pero por lo que mola es la historia, el cómo lo cuenta, en su nivel le... Es algo... Ha contado un nicho, ¿vale? Ese es el tema, tenemos que contar nuestro nicho. Y no podemos intentar ser... Porque es difícil. No podemos intentar ser una... ¿Cómo decirlo? Es muy difícil. Podemos intentarlo, sí. Pero es muy difícil ser un... Una cultura de masas. Como la televisión, o como YouTube, o como el cine. No vamos a tener un público tan grande, casi... Es muy difícil. Se puede hacer haciendo colaboraciones, como dije antes, el Torres con... Por ejemplo, con el Rubius, ¿no? Que ahí seguro que encontrará un montón de gente. Que por cierto hay gente que critica esto. A mí me parece estupendo. O sea... Lo que importa es que leer un cómic y la gente se interese por esto. Es lectura. Ese es otro tema. Tenemos que hablar que el índice de lectura en España es... Es muy bajo, ¿no? Se hacen un montón de libros y se... Y se lee muy poco. Y seguramente eso también influya en la venta de libros... De cómics. Seguramente no. Seguro. Seguro que influye. Eso, seguro. Entonces... Lo que habla... Al final la pregunta... Es... Que hablamos... Que estamos dibujando más para dibujantes... Que para lectores. Y es porque... Básicamente... Quedan muy pocos lectores... Que no se dediquen... Eh... O que no tengan un sueño... O alguna vez hayan querido... O se hayan visto inspirados por los mismos cómics... En ser dibujantes de cómics. Yo creo que el que lee cómics... Siempre tiene una idea... De cómo dibujar... Algún cómic y tal... Aunque luego no se exprese a ello. Pero como decíais... La cultura de la... De lo inmediato... Y como en otras... En otros artes... Eh... Tenemos que empezar a modernizar... A modernizarlos y adaptarnos a los tiempos que corren. La gente no puede con grandes... O sea... La gente no... No es que no pueda... La gente no se ve atraída... Por grandes cómics enormes... Grandes cómics enormes... La gente enorme... La gente habitual... La gente que no está habitual al cómic, ¿no? No... No consumen eso... Quieren algo más inmediato... Y ahí tenemos... Lo que sí se ve... Y se ha leído siempre... Incluso por mayores... Que es el... La tira cómica... En los periódicos... En las revistas... Hasta los pasatímpos... Tiras cómicas de Mafalda... Por Dios, quiero la he visto alguna vez... Ahí está... Y hay tiras cómicas... Que podemos ver... En... Que la gente las juega en Facebook... Twitter... Y se leen... Algunas son inspiradoras... Son reivindicativas... Son cotidianas... No requieren mucho esfuerzo... Para el dibujante... Bueno, más allá del ingenio, ¿no? Y... Y... De construirlas y tal, ¿no? Pero prefiero al trabajo... De dibujarlas... No suelen... No suelen... Costar mucho tiempo... Se hacen semanales... No sé si a uno las hacen diarias... O cada dos días... No sé... Tampoco estoy muy metido... En ese tema... Pero es cierto... Que yo aunque no las busque... Las encuentro... Y las consumo... Tengo unas tiras cómicas... De ser piñón... De... De palomino... De... Incluso... Vemos... Viñetas en inglés... Jamás... A mí se me habría ocurrido... Leer un cómic en inglés... Bueno, aún habré leído... Pero porque continuaba una saga... Y no tenía más cojones... Que si querían verla... Porque aquí no la publicaba en España... O lo que fuera... Si querían terminarlo... Pues tenía que verlo en inglés... Y... Traducía, ¿no? Pero... Las tiras... Aunque estén en inglés... Con nuestro poco entendimiento de inglés... Las entendemos... Nos sacan una risa... Nos... Hacen pensar... Y sí... Esas... Sí creo que se consumen... No necesitamos editoriales para ello... Podemos hacerlas sin editoriales... Son rápidas... Van a un asunto... Y hay gente que... Que a raíz de eso después ha publicado un cómic... Es adaptarse... Como el mundo de la música se tiene que adaptar... Y se va adaptando... Con el tema de... Pasar de los CDs a... A... A Spotify... Y aún se resienta... Aún intenta agarrarse... Ah, quiero vender CDs... Pero ya los CDs no los venden... Ya la gente compra las canciones... En... En... En Spotify... O las ven en YouTube... Y donde el dinero... Y el dinero de los... De los... De los... Músicos... Eh... Lo ven más en conciertos que en otra cosa... Ahí es donde está... El futuro... No vamos... No podíamos vivir siempre de los formatos antiguos... La gente se está modernizando... Los videojuegos ya no se venden en físico... No se venden en cartuchos... Se venden... Por plataformas como Steam... Origin... ETC... Aplicaciones de los móviles... Se venden en stores... A... A 3 euros... 4 euros... O gratis incluso... Viviendo a través de la publicidad... Es un mundo nuevo... Es un... Sistema nuevo... Y el cómic quizá no... No se vea abogado a... Aparecer aquí en un móvil... Puede que sí... Puede que haya intentos... Yo no... No me veo... Bajándome un cómic que en el móvil... Si lo veo en... En... En las redes sociales... Ver y verlo y darme un clic... Tiras cómicas... Eh... No sé... Hay muchos mundos por explorar... Mucha... Mucha analogía... Con esto... No quiero... Más que deciros a... A todos... A... Tanto los que dedicáis al cómic... Como que no... Que no... No tengáis actitudes derrotistas... No penséis... Con melancolía... Que fue del pasado... Porque el pasado no fue mucho mejor a esto... No penséis que... Que el futuro es negro... Que no vais a vivir como antes... O... O... O cualquier mierda de esa pesimista... No penséis eso... Pensad solo en que... Es adaptarse o morir... Y que si os adaptáis bien... Vais con el flujo de la gente... Eh... Os conectáis más con la gente... Ahora estáis conectados... Eh... Estáis en las redes sociales... Estamos conectados todos... Entre nosotros... Quizá a lo mejor le tendremos un sindicato... O algo así... Un compañero colectivo... No lo sé... Eh... Podría hacerse... Si no lo haya... Y... Ahora estamos más unidos... Podemos... La gente que... Que nos admira... Puede vernos por las redes sociales... Por algo nosotros... Es un contacto más directo... Tenemos... Un montón de herramientas nuevas para publicarnos... No necesitamos transitoriales... Quizá no se gane tanto... Pero ahora hay que repartir entre menos... No hay intermediarios... No creo que sea el momento de echarse para atrás... Creo que es el momento de las nuevas oportunidades... Es el momento de intentar... Eh... No intentar... Sino saber... Ver lo que viene... Adactarse a ese medio... Y procurar... Salir adelante con él... Yo lo estoy intentando... No soy una que le hizo... No soy una persona que... Que ha llegado... O que esté... Esté forrando con ello... Me queda mucho... No sé si algún día podré conseguir vivir de esto... Pero que sí... Porque... No querría... Vivir de otra forma... Y... Es eso gente... Adaptarse... De estar... Coger ese nicho de gente que... Que les va a gustar vuestro trabajo... Porque... Yo he visto vuestro trabajo... Vuestro trabajo es bueno... Lo veo... Y lo disfruto... Es... Es el fruto de muchos años de... De... Dale que te pego a... Al lápiz... Al... A la libreta... Al guión... A todo lo que... Lo que le dais... Esos años de experiencia... Esos años de práctica... No son algo que desagrade... Es algo que cuando se ve... Cuando se le da la oportunidad de ser visto... Atrapa... Gusta a la gente... Aprovechad esas ventanas... Aparecete ahí... Que se os vea bien... Y bueno... Es muy posible que nos conozcan... Porque... Reconozcámoslo... Muchos vemos dibujos y no... Nosotros antes dedicamos a esto... Muchos vemos dibujos... Y no nos fijamos en los escritos... Lo que nos gusta es el mensaje... El... El producto final... No vemos el autor... No es un mundo de individualidades... Sí... No lo sé... Es todo como... Las cosas nos llegan y nos gustan... Pero no sabemos quién... Te puede gustar un anuncio mucho... Y no sabrás la empresa que lo ha hecho... Si no te pones a buscarlo... O no estás trabajando en ello... Y dices... Ostras... Quiero aprender de esta gente... O te puede gustar... Mmm... Eh... Una serie... Y no saber quién la produjo... Eh... Te puede gustar la película y no saber quién es el director... Pues sí... Hay muchas películas que me gustan y no sé quién es el director... Algunos porque los conozco... Y porque estoy en contacto con él... Con... Más o menos con el mundillo... Y intento enterarme... Pues me entero... Pero no sé quién es el director de las últimas películas de Marvel... Por ejemplo... Niña que me encanta... Eh... Puedes... Pfff... Un montón de cosas... Realmente los únicos que te interesa que sepan tu autoría es... Eh... El que te tiene que contratar... No sé, gente... Es un mundo nuevo... Un mundo abierto a un futuro... No podemos estancarnos... Valemos... Valéis mucho... Solamente... Abrir los ojos... Mirar al futuro... Y ver lo que hay delante... Y sirve para todo tipo de arte... Voy a dejar ya el dibujo... Porque voy a despedirme... Con lo de siempre... Estas son mis mierdas, gente... Espero que lo hayáis disfrutado... Que os haya servido para algo... Para pensar... No sé... Me da igual... Eh... Bueno, me da igual, pues sí... Espero que sea un tiempo que hayáis aprovechado... Aunque sea para pensar en vuestras cosas... Y... Y ver algo... Disfrutar... Pasar el tiempo... Ya sabéis... Dadle a like si os ha gustado... Dadle a dislike si os ha gustado... Todo feedback me viene bien... Y suscribiros si queréis estar al tanto de las novedades de mi canal... Que yo no gano nada con esto... Porque realmente no tengo publicidad... Así que... ¡Adiós!